La Comuna Esteliana continúa desarrollando proyectos de mejoramiento en las calles de los distintos barrios de la ciudad, tal como es el caso del barrio Jaime Úbeda, donde la población hizo la posible para ampliar la cantidad de calles adoquinadas. Pues la mejor forma de estar con el pueblo es hacer proyectos, y efectivamente ahorita nosotros estamos concluyendo 7 cuadras en el barrio Jaime Úbeda, donde íbamos a hacer solo 3 cuadras, pero la gente presionó, hizo uso de la responsabilidad compartida, ¿verdad? Y ellos también se pusieron al frente a trabajar duro, a gestionar en la alcaldía, pero también a hacer actividad de ellos para ampliar el proyecto. Y de esas 3 cuadras, ahorita vamos a hacer 7 cuadras en el barrio Jaime Úbeda, los gabinetes de la familia Comunidad y Vida están contentos con estos proyectos. Prácticamente quedan poquitas cuadras que en los próximos años, nosotros también seguiremos retomando para mejorar todavía esas calles que faltan. El día jueves estaremos inaugurando este proyecto en el barrio Jaime Úbeda. Otro de los proyectos que muy pronto se va a inaugurar son las mejoras de la tercera etapa del Mercado Alfredo Lazo, donde se han mejorado las condiciones para que los compradores y vendedores tengan las condiciones necesarias para negociar. Mañana miércoles estaremos inaugurando ya la tercera etapa del Mercado Alfredo Lazo. Si vos recordás cómo estaba el Mercado Alfredo Lazo, estaba un poco más desordenado, ahora se están dando condiciones tanto para los compañeros que trabajan en el Mercado Alfredo Lazo como para los que llegamos a comprar también. Y pues se va a trabajar en esta tercera etapa del Mercado Alfredo Lazo. Doni Espinosa, responsable de la Oficina de Participación Ciudadana de la Comuna, resaltó que otro proyecto que está por entregarse a la población es el mejoramiento del ambiente escolar de la zona del Terrero Miraflor. Esto tiene que ver con ese fondo del 5% que administran las alcaldías con nuestro gobierno sandinista, con el comandante Daniela y la compañera Rosario. Y esta vez estaremos restituyendo el derecho a la niñez de esta zona de la escuela de allá del Terrero Miraflor. Ahí se trabaja, se garantizan las condiciones dignas para que los niños puedan recibir el pan de la enseñanza en condiciones aceptables. Y cada vez el esfuerzo es ir mejorando cada día más esta infraestructura escolar. Se espera que este año se avance en la mayoría de los proyectos que tiene previsto realizar durante este 2014 y no dejar muchos proyectos de arrastre para el próximo año. Para todo noticias les informó Harold Olivas.